Aquí no. Muchas gracias, señora presidenta, por la oportunidad. Estamos hablando de un tema bastante serio y aprovecho la oportunidad para solidarizarme con la Amazonía ecuatoriana por la grave situación vial que han estado atravesando durante todos estos años. Y a la vez también reflexionar sobre algo que mencionaron en su momento algunos de los compañeros legisladores, de mencionar que no podemos esperar que en unos cuantos días podamos ver cambios sustanciales cuando este gobierno recién se ha establecido dentro de la administración. Confiamos y estamos seguros de que será este trabajo efectivo y obviamente con la coordinación y obviamente también con el trabajo que debemos realizar nosotros como asambleístas estar pendientes también haciendo procesos de fiscalización que realmente vayan en beneficio de todos los ecuatorianos. Me hubiese gustado que así mismo, como se está debatiendo en este momento por la Amazonía ecuatoriana, alguien hubiese defendido a la provincia de Santa Elena cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana concesionaron la vía Guayaquil-Salinas y Guayaquil-Playas, donde nos aumentaron cuatro veces el valor del peaje que antes pagábamos y que aún tenemos según el contrato establecido a esta compañía establecer otra caseta de peaje a la altura de Buenos Aires y a la altura de playas. Es lamentable en realidad cómo esto afecta los intereses de los ciudadanos de ambas provincias y no solo de la provincia de Guayas y de la provincia de Santa Elena, sino de todo el Ecuador porque estas vías son usadas por todos los ecuatorianos y por eso, compañeros, aspiro que cuando se realicen este tipo de situaciones se lo haga con seriedad, que cuando se establezcan los términos de estos contratos se lo haga de una manera técnica y no solamente de alojo viendo cuál va a ser la ganancia que va a tener la empresa concesionaria de estas vías, tal como pasó en la provincia de Santa Elena y que el día de hoy estamos luchando y que estamos trabajando en proceso de fiscalización porque lo que nosotros aspiramos es que se dé de baja ese contrato que tanto daño le está haciendo a la provincia de Santa Elena y que de hecho ha motivado la constitución de varios colectivos ciudadanos de la provincia de Santa Elena en defensa de los derechos de los ciudadanos peninsulares y han denominado a este peaje el peaje ladrón. Muchas gracias, estimada presidenta.